Música Vamos a hablar con un clásico de nuestra fácil show En el viernes que siempre nos acompaña desde hace muchísimos años Hoy se encuentro de las chicas, mañana voy a la vista ventana Y despliegue masculinamente Y nos vemos en los hoteles, luces, tríneas, naturales Pero con un punto de estilo muy marcado Y con precios asequibles Esta vez vamos a ver con las pasteles y alegrías Ya que estamos en primavera-verano Y podéis visitarlos básicamente y comprar sus productos En el caño del mundo desde Castro, Navido Y ahora también, desde hace poco más de un año En el incóstito, los conocimos como parque principado También su página web donde podéis comprar sus pretas TiendasRF.com Adelante ahora con el despliegue de chicas ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!